Buenas noches, Gopi Mi cantar sale del alma al entonar una canción Es un mar de sentimientos que revelan lo que soy Es viajar al universo donde habita la emoción Y sentir en cada nota como late el corazón Mi cantar sabe de amor, es de tristeza y soledad Siempre suele dar alivio si se tiene algún pesar No vayas en la arena que al final es el deboar Es así como las penas poco a poco se nos van Si uno se pone a cantar Voy cantando lo que siento, lo que siento, lo que soy Al amor y a la esperanza, a la vida y al dolor Cada verso en mi garganta es ahora mi cantar Al soltar mi voz al viento, voy diciendo mi verdad ¡Eso la ley! Lejos de lo que más quiero solo pienso en regresar Y hasta que llegue el momento me consuelo con cantar A un cielo de recuerdos de mi gente en mi lugar Es mi modo de estar cerca, de volverlos a encontrar El cantar es la manera de expresar mi voluntad Melodías y palabras que las dejo en libertad Por aquellos que quedaron esperando por justicia Por las males y la lucha, por la vida y la verdad Yo levanto mi cantar, voy cantando lo que siento Lo que pienso, lo que soy Al amor y a la esperanza, a la vida y al dolor Cada verso en mi garganta es ahora mi cantar Al soltar mi voz al viento, voy diciendo mi verdad Voy cantando lo que siento, lo que pienso, lo que soy Al amor y a la esperanza, a la vida y al dolor Al soltar mi voz al viento, voy diciendo lo que soy